Nosotros lo que pensamos es que no es una cuestión de corazón, sino también es una cuestión de cabeza y de inteligencia. Tenemos que saber qué está pasando, tenemos que saberlo. Y parece que estamos hablando de unas pobres criaturas que han llegado a una pequeña embarcación a Canarias y que tenemos la obligación de nosotros hacernos cargo de ellos en vez de sus padres. Cuando la ley, insisto, la ley habla de que tengo sus padres. ¿Está calando el mensaje? Si no se trata de calar el mensaje o no. Si simplemente es lo que ven los andaluces en la calle. Cuando pasan estos episodios que yo te digo, nadie le dice, oiga, son ustedes unos racistas, son unos de ultraderecha. Mira, quiere usted, quédese usted en su casa. Y te dicen que no. No, hombre, no, hay que ser solidario. Por supuesto que hay que ser solidario, pero muy solidario. Y Andalucía es una tierra que ha sido siempre muy solidaria y muy generosa. Pero que también tenemos cabezas y el corazón es muy importante, pero la cabeza también. Y tenemos que saber que tenemos un problema y que hay que afrontarlo. Y no se afronta haciendo un efecto llamada. Se afronta con medidas en los lugares de origen, donde, por cierto, ya hay otros países que están insistiendo en esa línea. ¿Para qué? Pues para evitar que vengan esos flujos migratorios. Y cuando el señor Moreno Bonilla aquí dice eso, lo que está haciendo es aceptar implícitamente las políticas migratorias de Sánchez, que es el que pretende que eso suceda.